Gracias por continuar con nosotros. Una nueva terapia genética le permitió a Claudia ser mamá. Esta es su historia. Mientras se acercaba a los 40 años, Claudia pensó que nunca podría ser mamá. Su expareja no quiso tener hijos. Decidió congelar sus óvulos, pero descubrió que aún así, por su edad, tener un hijo de forma biológica iba a ser cada vez más difícil. Y piensas que por tener una menstruación puedes embarazarte. Y no, a partir de los 30, máximo 35 de los óvulos, ya su calidad decrece. Se sometió a un protocolo de investigación genética con células madre para rejuvenecer sus ovarios y óvulos. Simplemente dije, bueno, si es para mí, bienvenido sea. Si no es, pues también aceptarlo con sabiduría, porque yo entré en un proceso de vengo a congelar óvulos. No, me quiero embarazar, me quiero embarazar. Y creo que esa paz también ayudó a que mi cuerpo lo recibiera conectando con el alma de este nuevo ser, conectando con mi alma. Con ayuda de un donante de esperma, Claudia se embarazó. Su hijo Santiago es el primer bebé en México y el tercero en el mundo que es concebido con este tipo de terapia genética. O sea, mi príncipe azul hoy en día es anónimo. El papá de Santi es un donante anónimo, a quien bendigo por su acto de generosidad para ayudar a otra persona a ciegas, sin saber para quién era esa célula, como quien dona vida, como quien dona sus órganos. Decidió contar su historia en su libro Amor In Vitro, para mostrarle a otras mujeres o parejas que hay muchos tipos de familias y que tener un hijo no es un acto biológico, es un acto de amor. Hoy que soy mamá, pues soy responsable de otro ser. Puedo verter mi amor en tierra fértil y verlo florecer. Puedo inspirar a otras mujeres que tenían miedo y que como yo, por la edad o por falta de una pareja, o aún con su pareja, pues no podían embarazarse. Para ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.